Que seas feliz con la manchuga, que seas muy feliz Que tengas suerte, que seas muy feliz Que seas feliz en renunciar a tus pasiones Por comprar las ambiciones Aunque no entiendo de por qué Que tengas suerte Por fin Para no discutamos adorarte de tanta gente Saben que odio esta situación Podemos hacernos bien Canta como dice Malé Si quieres vas a joder No tienes que tenerle miedo Ya sé Y ya lo quiero No No, ya no puedo Verlo más Algo cambió hoy en mi vida Hoy nada es como fue Ya me cansé de obedecer Sin preguntar por qué Ya es tarde y para atrás Ya no se podrá lograr Hoy creo en lo que siento Tengo que Probar Voy a romper la ley de gravedad Voy a romper la ley de gravedad Y ya no hay vuelta atrás No puedo saber No puedo hacerle entender Ya no hay vuelta atrás Yo quiero vivir Que si no me lo quiero hacer Ya me cansé ¡Suscríbete! 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 En el gran rey jamás habrá un maler que me venderá ¡Ya nunca me podrás! ¡Gracias!